hola hola mis reinas qué gusto que me acompañe en el día de hoy y si esta es la primera vez que visitas mi canal te doy la bienvenida hoy vamos a hacer una manualidad facilita rapidita como nos gusta para eso vamos a reciclar estos envases de desodorante si así como lo oyes son de desodorante aquí tengo un pedazo de foamy algunas gemas tijeras y pegamento y es todo lo que vamos a necesitar de hecho estoy usando puros recortes sobrantes de foamy y he cortado este trozo como ves que es da muy bien la altura y el ancho del envase vamos primero a quitarle el mecanismo primero la parte de arriba y ahora este que es donde da vuelta cortamos el tubo y volvemos a colocar la ruedita y ahora sí vamos a empezarlo a forrar si tú no tienes foamy lo puedes sustituir perfectamente bien por un pedacito de tela lo puedes pintar o incluso también con papel ya eso es depende de los materiales que tú tengas en casa o los que quieras reciclar para la parte de abajo tengo aquí otra tira de foamy dibujo la forma la recortó y la pego con la misma pistola de silicón súper fácil ahora con este otro pedazo de foamy en otro color para que haga contraste vamos a cortar una tira y vamos a pegarla en la parte de abajo para disimular todas esas dos uniones que hicimos y con este recorte en un color más contrastante y de otra textura este es un foamy diamantado o escarchado vamos a ir decorando nuestro envase esto ya es a gusto de cada quien con lo que quiera decorar con lo que tenga a la mano aquí yo voy a usar varios recortes como ves para irle dando más vista a mi envase la tapa fíjate este es otro envase hacemos lo mismo la forramos con el foamy ahora de color amarillo y del color morado diamantado y recortamos también la parte de arriba pegándola con el mismo silicón caliente y para las uniones con otro recorte en color rosa y aquí simplemente estoy decorando lo con las gemitas como ves haciéndolo muy coqueto esto ya depende de lo que tengas y como la tapa se suelta de esta manera vamos a pegarle una tira del mismo foamy para que no se nos vaya a perder y podamos abrirlo y cerrarlo sin que se nos pierda la tapadera simplemente con una tirita así de esta manera y vamos a decorarla también vamos a ponerla muy coqueta como te digo tú puedes cambiar la decoración y aquí tienes los dos envases a mí la verdad que me han encantado déjame todos tus comentarios dime qué tal te pareció y a mí se me ocurre que se pueden guardar muchísimas cosas desde cosméticos para traerlos en la bolsa y que no se nos maltrate fíjate qué práctico queda y quién puede pensar que es de un desodorante pero también se me ocurre que podemos poner ahí toallitas desinfectantes ya ven que ahora tenemos que estarlas usando para todo se me hace súper práctica además cierra muy bien cierra hermético así que no se van a secar ya tú la puedes cambiar la decoración te estoy dando nada más una idea déjame en los comentarios cuál de las dos te gustó más y para qué la usarías tú yo te agradezco muchísimo tu compañía el día de hoy te agradezco el tiempo en ver este vídeo y ojalá me quieras acompañar en mi próximo tutorial les mando un beso muy grande muchas bendiciones esperando que todos se encuentren muy bien y en compañía de sus seres queridos las quiero muchísimo y dios mediante nos vemos gracias bye bye y